Este es el último acto que se organiza en esta Feria del Libro de Sevilla y que empieza a ser ya tradición que lo organiza Iniciativa Sevilla Abierta. Información sobre esta asociación que han encontrado ustedes encima de los asientos que han ocupado y además les han entregado, y si no van a tener acceso a él, a este cuadernillo con información de lo que vamos a desarrollar. Se lo explico muy rápidamente, porque el tiempo apremia, hace fresquito como digo. En Iniciativa Sevilla Abierta queremos dedicar este acto a los ciudadanos que se adelantaron a su tiempo. Tabe preguntarse si ha habido en nuestra ciudad, en Sevilla, personas destacadas que hayan sido capaces de contribuir al progreso de las condiciones sociales y políticas. ¿Realmente los conocemos? Es la pregunta. ¿Se valoran y se difunden sus ideas y actuaciones por la sociedad institucional y por los ciudadanos? ¿Ha habido condiciones favorables para conseguir un periodo de progreso o nos hemos limitado a adaptarnos a nuestros avances? ¿La autocomplacencia de haber nacido aquí, porque se vive en una tierra regalada, como dijo Ortega y Gasset, o la vida intelectual reducida a la liturgia, como dijo Manuel Chávez Nogales, reflejan una situación estructural o es producto de haber dejado escapar oportunidades de progreso? ¿Se dieron en las épocas de Al-Ándalus y los siglos posteriores al descubrimiento de América unas condiciones de libre pensamiento que posibilitaron la aparición de nuevas ideas y personajes de excelencia en nuestra tierra? ¿Han tenido alguna repercusión en la trayectoria de los actuales adelantados a su tiempo algunos ilustres personajes de nuestra ciudad? ¿O sólo han bebido de los más universales? Bertrand Russell llegó a la conclusión de que las grandes épocas de progreso se deben a la actuación de un número limitado de personas con una habilidad trascendental, porque aunque las condiciones sociales y políticas también influyen, éstas por sí solas no son suficientes. Una persona reflexiva sobre la ciudad de Sevilla y sus habitantes aborda estos factores que influyen en el progreso de los pueblos. Refiere, por ejemplo, Chávez Nogales, que Edmundo de Amicis, el escritor italiano, autor de numerosos libros de viajes, aseguraba que no se envejecía en Sevilla y que el ciclo de la vida pocas veces llega a cumplirse, siendo la ciudad pródiga en niños prodigios y hombres pueriles. En esta edición, Isalee quiere difundir los textos literarios relativos a personas cuya trayectoria profesional, intelectual o vital han contribuido desde el punto de vista del pensamiento y de la acción al avance económico, cultural, científico, artístico y social de la ciudad y que en muchos casos han sido referentes para los actuales emprendedores o innovadores. Por tanto, desde ISA hemos querido que las personas emprendedoras e innovadoras y ideas avanzadas expongan esta noche, precisamente aquí, textos sobre personajes o pensamientos que han podido influir en la fundamentación de sus actuaciones de forma primigenia o que han visto reflejadas a posteriori su ideología en los mismos, comparándolas con las vicisitudes de su integración en el tejido profesional y social de la ciudad. Por tanto, la selección de textos de intelectuales nacidos aquí, visitantes o de la órbita universal, nos va a acercar esta noche a las ideas que han sido un impulso para el progreso, tanto económico como social, de nuestra ciudad. También ejercerá su efecto de contrapeso para el ambiente de indolencia y de sumisión predominante en una sociedad como esta, alastrada por la fuerza del tradicionalismo y la influencia política y social del estamento religioso. Estos personajes relevantes son sólo considerados así por una minoría ciudadana que no han sido representados en el conjunto simbólico de nuestra ciudad, a pesar de que la han inmortalizado y merecen salir del imaginario y acercar a todos tanto su lado exceso como su lado humano. Aún más olvidados y desconocidos por la ciudadanía han sido los movimientos científicos y los hombres de ciencia destacados en nuestra tierra. El esplendor de Al-Andalus consiguió un ambiente propicio para el desarrollo de avances científicos en el campo de la astronomía, la física, las matemáticas, la medicina, mientras que el descubrimiento de América y el intercambio de mercancías supusieron un gran desarrollo en la ciencia aplicada a la navegación. Hemos contado con divulgadores científicos como San Isidoro de Sevilla, arzobispo de esta ciudad, cuya principal contribución es su monumental diccionario enciclopédico titulado Etimologías, que incluye aportaciones sobre matemáticas, astronomía, medicina, anatomía, zoología, geografía, meteorología, geología, mineralogía, botánica y agricultura. En la época del descubrimiento del nuevo mundo destacó el gran olvidado Nicolás Monardes, médico que escribió su historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras indias occidentales. Esta obra fue fundamental para la historia de la farmacología. Linneo llamó a su obra principal La Monarda en su honor. La contribución de la ciudad a su conocimiento y difusión se limita hoy día exclusivamente a la colocación de un azulejo indicativo del emplazamiento de su jardín botánico en la calle Sierpes, muy cerca de aquí. Este mismo siglo es Bartolomé de Medina, vecino de Sevilla, que se trasladó a México donde aplicó el método de extracción de la plata por amalgamación con azogue o mercurio en Pachuca, en 1555, conocido como el beneficio del patio. Este método permitió explotar menas por su escasa ley que no eran actas para la fundición y ha sido empleado hasta el siglo XX. En el siglo XVII, Álvaro Alonso Barrova de Lepe, de Huelva, metalúrgico importantísimo en su época, escribió su célebre libro Arte de los Metales, en 1640, en el que se trata sobre el beneficio del oro y la plata con azogue, su fundición, refinado y técnicas de separación. Esta obra es considerada como la más relevante del siglo XVII a nivel mundial en minermetalurgia. A finales de este siglo, un grupo de médicos comienza a reunirse en una tertulia en la ciudad de Sevilla conocida como Veneranda Tertulia Hispalense Medicoquímica, Anatómica y Matemática. Según Menéndez y Pelayo, fueron los adelantados en su lucha contra el dogmatismo. Estos siete científicos rebeldes fueron Juan Muñoz y Peralta, Miguel Melero Jiménez, Leonardo Salvador de Flores, Juan Gordoñez de la Barrera, Miguel de Boix, Gabriel Delgado y el farmacéutico Alfonso de los Reyes. Tuvieron la oposición de la universidad que solicitó su exterminio, acusándoles de pretender introducir doctrinas modernas, cartesianas, paracélsicas y de otros extranjeros con la finalidad de derribar la aristotélica y galénica que siempre han sido las oficiales y las católicas. Finalmente, superando dificultades, lograron fundar en el año 1700 la regia Sociedad de Medicina y demás Ciencias, aprobada por el rey Carlos II, tercero con la oposición de la universidad. Esta sociedad, que desempeñó un papel esencial en la discusión y difusión de las nuevas ideas científicas, fue la primera sociedad científica fundada en España. La mentalidad ilustrada se impone alcanzando su momento culminante con Carlos III. Este siglo tan importante para el avance de la ciencia, un andaluz va a descubrir en América un nuevo metal. Antonio de Ulloa, nacido en Sevilla en 1716, marino y científico, formó parte de la exposición al Perú junto a Jorge Juan, organizada por la Academia de las Ciencias de París, para medir un arco del meridiano terrestre. Jorge Juan, fundado en la Academia de Guardiamarinas de Cádiz, una institución de gran importancia para la ciencia española de la ilustración, se encargó hasta 1744 de las observaciones astronómicas y de las experiencias físicas, mientras que Antonio de Ulloa llevaba a cabo las correspondientes a la historia natural. Esta apasionante expedición permitió al sevillano Ulloa descubrir nada menos que el platino. Entre los personajes adelantados a su tiempo más cercanos a nuestra ciudad vamos a destacar Antonio de Nebrija, Casiodoro de Reina, Mateo Alemán, Velázquez, Bartolomé de las Casas, Pablo de Olavide, José Marchena, el Abate Marchena, Blanco White, el Marqués de Pickman, la Saga de los Machado, Juan Ramón, Cernuda, etc. De todo ello pueden ustedes leer, insisto, en esta pequeña publicación que se está entregando, si no la tienen pueden solicitarla. Y esta noche lo que vamos a hacer para cerrar esta feria del libro es llamar a siete emprendedores, siete personas que están dando su esfuerzo por renovación y nos van a contar parte de su experiencia. Y ellos son los que van a leer precisamente a aquellas personas que calificamos, que hemos calificado en este texto.